seguimos buscando vamos a ver, sigue ahí maneto, ahí nos dice que hay algo dale sigue le dando debe de seguir le dando debe de estar faltando nada mas porque no hago un, tiene que hacerlo mas si, ve que el gane va a caber Y ya está. 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 Y ya está.